Tras el paso del huracán Nora por la bahía, autoridades de protección civil y bomberos de Bahía de Banderas han dado a conocer un recuento preliminar y mantienen el monitoreo permanente en ríos y arroyos. A diferencia del fuerte viento de la noche, madrugada y oleaje en playas que mantienen bandera roja, el riesgo está en la crecida de afluentes de agua, de ahí que las autoridades municipales han habilitado ya un refugio temporal en la demarcación de San Vicente. A más de nueve horas de contingencia, el reporte más recurrente fue la caída de árboles sin afectaciones mayores y esta mañana ya se presenta incremento del gasto del río Ameca por el gasto del río Mascota que se unen en la delegación de las juntas en Puerto Vallarta, por lo que en Bahía de Banderas están en espera de la emisión de alertamiento por parte de la Comisión Nacional del Agua. Sin embargo, desde esta mañana se tomó la decisión de realizar evacuación preventiva en las zonas aledañas al río Ameca debido a que comenzó a desbordarse. Las autoridades municipales han mantenido comunicación permanente con ejidatarios para movilización del ganado. Cerca de las 10 de la mañana se reunieron autoridades de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos con personal de la Guardia Nacional para el inicio de acciones preventivas en zonas aledañas al río Ameca en comunidades serranas. Antes del mediodía comenzó a desbordarse el río a la altura del puente que une a Bahía de Banderas con Puerto Vallarta. Se puede observar cómo poco a poco avanza el agua y se espera que las autoridades de la zona metropolitana informen de las acciones y alerten a la población que se encuentra cerca a este río que lleva un caudal fuerte hacia el mar. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.